Soy un ex trabajador de un psiquiátrico, pregúntame lo que quieran. ¿Algún paciente te dijo algo que te dejó pensando durante horas o días? Sí, fue terrible. Me dejó pensando hasta la actualidad. Vio como unas personas se comían los restos de su familia en un hotel abandonado. Los policías le dijeron que todo lo que vio estaba en su cabeza, pero el paciente me mostró una cicatriz que coincidía con la foto de su hija antes de ser devorada. Me dijo que fue parte de la CIA y no podía decir nada más porque lo mataría en él también. A veces me pregunto si es verdad o solo fue su imaginación ya que no tenía ningún familiar. Al día siguiente el paciente se colgó con las sábanas de su cama después de contarme todo eso. ¿Crees que había alguien injustamente ingresado? Sí, y muchos, pero un caso especial fue de una chica que paseaba por los vacíos de noche. Reciaba para irse ya que a ella la dejaron en el psiquiátrico como una persona bipolar. Pero la verdad fue que su madrastra para quedarse con su bien se la mandó allí. Me comentaba que su madrastra era parte de una red de trate de blancas. Sometía a su pequeña hermana donde las violaba. Torturaban a ambas hasta que la chica quedó embarazada y dio a luz. Pero le dijeron que su bebé amaneció muerto. Ella, por un sistema maternal, dice que escuchó a su bebé llorar después de dar a luz. Ella cree que su bebé está en su madrastra siendo violada como lo hicieron con ella. Su hermana murió en una de las tantas violaciones. Es triste. ¿Cuál fue tu peor experiencia con algún paciente? Mi peor experiencia fue cuando tenía 23 años. Estaba en mi primera guardia. En la noche un paciente varón de 26 años empezó a llorar. Como profesional, tuve que calmarlo y tratar de medicarlo si es necesario. La cosa que, cuando fui a verlo me dijo que se asustó. Porque su muñeco no lo dejaba dormir porque le pedía más. Le pregunté, ¿qué cosa le pedía el muñeco? Pero, nunca me dijo que era. Le dije que retiraría el muñeco y estaría con él hasta que se durmiera. A la media hora, ve que se durmió. Y dejé debajo de la cama el muñeco porque estaba prohibido. En eso, sin darme cuenta cuando volteo, me tapa la boca con sus manos. Con sus piernas me tumba la cama. Sacó su miembro para tratar de violarme. Felizmente un enfermero estuvo cerca y me ayudó a dormirlo con una inyección de emergencia. Luego, vimos que adentro del muñeco hubo restos de semen y sangre fue asqueroso. Pero cosas peores he visto y fue una experiencia horrible.